En el video de hoy, yo estaré haciendo todo lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer mal. Bueno, la seguridad antes de todo. Primero la seguridad. Y después lo otro. Nos vamos. La agua normalmente se pone con el frente aquí. Y mira el frente a donde está. Ok, yo voy a ver si puedo beber agua en este plato. Y aquí dice que yo debo tomarme el jugo por aquí. Como nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que me dé mi gana. Ok, el zafacón se hizo para entrar la basura adentro y yo la voy a dar la cojera. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. No, no, ya fuera de relajo. En el video de hoy, yo estaré haciendo todo mal. Todo. Ya ustedes se pueden imaginar, todo lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer mal. Aunque esa es mi vida normal. Yo hago todo mal. Todo mal yo hago. Todo mal. Todo mal yo hago. Yo le rompí la pantalla al teléfono. Ok, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se levanta es arreglar la cama. Entonces yo voy a arreglar la cama. Hablamos ahora. Ok, aquí está el real reguero. Yo lo voy a dejar mejor de ahí. Yo lo voy a dejar mejor de ahí. Mi gente, pero ¿quién arregla una cama así como yo? Repeten el flow. Miren como quedó esa cama. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren voy a jabonar yo no me puedo mojar la cabeza ustedes pueden decir no se moja la cabeza no yo no puedo mojar mi cabello así que ahora me voy a jabonar me pican los ojos entonces ya yo me bañé ya listo ya ya yo me bañé ahora me va a tocar quitarme este jabón con la toalla porque yo como tengo que hacer todo mal yo me hechegado primero con mi jaboné yo voy a ver que yo me hace yo me voy a joder ok ya yo me bañé yo hice todo lo que tenía que hacer ustedes vieron que esto yo hice ahí eso es poco para lo que viene y 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 para los que no saben ponerse un cinturón hablen conmigo clases especiales lunes y domingo los sábados yo no trabajo y 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 miren el aguacero donde subió es por aquí déjame ver no es aquí es yo Michael bueno este año no salgo vivo o no? dice eso que yo tengo que hacer todo mal en un día estoy burlado burlado no yo estaba en comentarios sobre eso y hace tiempo no te vivo por ahí hablen claro hablen claro estoy bien parqueado si o no qué ustedes dicen de ese parqueo que yo vi la guagua normalmente se pone con el frente aquí y mira el frente donde está hablamos ahora no la verdad que yo estoy salado yo vengo tranquilamente a prender los bombillos y no hay luz se fue la luz el día como que se adaptó a mí yo estoy haciendo todo mal y la luz viene y se va no yo veo el colmado compro plátano compro de todo porque tengo hambre miren ahora se fue el gas ahora se fue el gas no el día parece que me tiene odio yo no tenía que decir que iba a hacer este video porque el día como que como que me tiene odio y vino se llevó la luz y se llevó el gas yo iba a fregar y ahora no voy a fregar no eso pudiéramos ser tú y yo pero tú te la quieres de un pop no nada más a mí se me ocurre el solazo afuera y yo con un abrigo la calma me está matando y no hay luz para prender el abanico y este concierto que esto tiene aquí yo con calor y esto haciendo bulla mira la otra mira la otra mínimo un concierto que tiene el concierto gallinístico ok mi gente yo quiero beber agua como el agua se bebe en un vaso y yo estoy haciendo todo mal en este día yo voy a ver como yo bebo agua no puedo beber agua en un vaso porque no lo puedo hacer bien tengo que hacerlo mal ok yo voy a ver si puedo beber agua en este plato vamos a ver si no hago el todo yo ya se lleno y no le cena con un plato no se puede no pero míralo aquí esto parece un vaso pero no es un vaso es un cucharón aquí yo voy a poder beber agua bien ahora sí ahora sí normalmente cuando tú vas a botar una basura tú vas al zafacón y la echas yo voy a hacer lo contrario me voy a alejar del zafacón y la voy a tirar de lejos aquí ustedes vieron eso la nueva forma de botar la basura desde arriba de la casa la metí en el zafacón yo soy un duro y yo me estoy adaptando a esto a hacer todo mal esperen ustedes saben que para bajar unos calones uno va así uno por uno yo no yo me tiro desde arriba porque tengo que hacerlo todo mal no todo puede salir bien y aquí dice que yo debo tomarme el jugo por aquí meterle esto por aquí entonces como nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer yo hago lo que me dé mi gana ok nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer por ahí no es es por aquí oye aquí se hace lo que yo diga ok bueno mi gente como no hay luz no tengo internet estoy aburrido entonces para yo entretenerme un ching yo les voy a hacer un tutorial de como hacer un huevo no cojan esto en serio ok lo primero es abrir esto y prender la estufa bueno en mi caso como yo no tengo gas yo no la prendo pero ustedes tienen que prenderla ok lo segundo es coger el huevo que a usted más le gusta tercer paso ustedes rompen el huevo lo rompen ok y sacan lo que no sirva del huevo eso no sirve a mi me han enseñado desde pequeño que esto es el huevo eso no es huevo esto es el huevo ok ustedes vienen y echan el huevo al aceite caliente ok yo no lo prendo porque no tengo gas caliente usted lo echa y lo deja ahí y se va siganme para mas tutoriales cachondos oye normalmente cuando tu estas barriendo recogiendo basura tu lo primero que haces tu barres y después recoge la basura que tu apila entonces como yo estoy haciendo todo mal yo tengo que recoger la basura y después barrer y y y y y y ya yo recogí toda la basura ahora me toca barrer que voy a barrer? no se porque no hay basura yo no se que yo barrer yo lo que se que barrer yo creo que nada mas fue piedra que yo barrer uy si ya esta muy creible el zafacón se hizo para entrar la basura adentro yo la voy a dejar fuera pensar correcto es lo que hago miren yo la recogí y después barrí sin haber basura realmente cuando esta lloviendo uno cierra la ventana yo la voy a abrir y y y y y a esta no hace falta abrirla porque ya esta abierta y y y ahora sí estamos red y y y y y y y vaya no encuentro fallas en su lógica como la almohada se pone en la cabeza yo me la puse en los pies este día fue incómodo raro, rarísimo me sentí haciendo eso si les gustó este video déjalo en los comentarios déjenme que ustedes quieren que yo haga este video me lo estuvieron pidiendo ya todos saben, nos vemos en la próxima